La historia de Stalin, el hombre de acero de la Unión Soviética Josef Stalin, cuyo nombre original era Josef Vissarinovich Tsugashvili, nació el 21 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, que en ese momento formaba parte del Imperio Ruso. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin emergió como el líder indiscutible del Partido Comunista de la Unión Soviética, superando a sus rivales, incluido León Trotsky. Consolidó su posición a través de tácticas políticas astutas y la eliminación de sus oponentes. Una vez en el poder, estableció un régimen autoritario y totalitario en la Unión Soviética. Llevó a cabo purgas políticas masivas para eliminar a cualquier persona que considerara una amenaza para su autoridad, incluidos antiguos camaradas revolucionarios, intelectuales, militares y funcionarios del partido. A través de su astucia política, brutalidad y control totalitario, Stalin se convirtió en uno de los líderes más influyentes y controvertidos del siglo XX, dejando un legado de represión y tragedia en la Unión Soviética. Pero, ¿cómo un hombre cambió el destino de millones de personas? ¿Qué precio pagó la Unión Soviética bajo el yugo de Stalin? ¿Fue Stalin un héroe o un villano? En este episodio exploraremos la verdad sobre Stalin y su impacto en la Unión Soviética y en la historia. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado. La historia. Número 1. Creció en la pobreza. Su infancia estuvo marcada por la adversidad, creciendo en un entorno familiar caracterizado por la pobreza. Visarion, su padre, luchaba contra la adicción al alcohol y a menudo recurría a la violencia. Mientras que Ekaterina, su madre, hacía todo lo posible por asegurarle una educación, a pesar de las dificultades. Número 2. Desde muy joven se involucró en actividades revolucionarias. Stalin estudió en un seminario ortodoxo en Tiflis con la intención de convertirse en sacerdote, pero pronto se involucró en actividades revolucionarias marxistas. La decisión de asistir al seminario ortodoxo fue inevitable. Sin embargo, el ambiente en el seminario resultó ser opresivo, con métodos de enseñanza severos. Además, debido al proceso de rusificación forzada que afectaba a Georgia en ese momento, se prohibió el uso del idioma georgiano en el seminario. Soso, como cariñosamente lo llamaba su familia, influenciado por la literatura georgiana y en protesta contra la imposición del ruso, se unió a las revueltas estudiantiles y adoptó el seudónimo de Koba, inspirado en un valiente héroe caucásico. Número 3. Su unión al partido socialdemócrata ruso. La afinidad de Koba por el socialismo le valió la expulsión del seminario, y años más tarde, su participación en disturbios obreros resultó en su primera detención y envío al confinamiento en Siberia. Logró escapar en 1904 y desde entonces abrazó posturas radicales dentro del partido socialdemócrata ruso, especialmente dentro de la facción bolchevique liderada por Lenin. A diferencia de los mencheviques, los bolcheviques rechazaron participar en la Duma, un órgano legislativo establecido por el zar Nicolás II, al considerarlo carente de poder efectivo sobre el Ejecutivo, el cual estaba controlado por un gobierno nombrado por el zar. Número 4. Su papel como líder ejecutivo y su matrimonio. Durante esos años, Koba abandonó su papel como agitador político para convertirse en un respetado líder ejecutivo. Participó en congresos y conferencias en lugares como Tampere, Estocolmo, Londres y Viena, y luego se trasladó a Bakú, en el Mar Caspio, en 1907, un importante centro petrolero para organizar el partido. Fue en Bakú donde conoció y se casó con Mecaterina, conocida como Kato, quien lamentablemente falleció al dar a luz a su hijo mayor, Yakov. Los años entre 1908 y 1917 fueron difíciles para Koba, quien fue detenido y confinado varias veces. Bereskak, un compañero de prisión, escribió que Stalin era el símbolo mismo de la desconfianza, donde la razón y el subterfugio se entremezclaban con la autenticidad y la falsedad. Número 5. Su regreso del exilio. Después de encontrarse con Lenin en Viena a finales de 1912, donde el Estado Mayor Bolchevique estaba exiliado, y publicar El Marxismo y la Cuestión Nacional, donde defendía el derecho de los pueblos a la autodeterminación y criticaba el federalismo, Stalin fue arrestado en Petrogrado en marzo de 1913 y enviado a Kureka, en Siberia, dentro del Círculo Polar Ártico. Allí permaneció durante cuatro años, llevando una vida retirada, aparentemente desinteresado por la política. Sin embargo, los levantamientos de febrero de 1917 en Petrogrado y la abdicación del zar Nicolás II provocaron su regreso del exilio. Número 6. La Gran Revolución Socialista. Los tres pilares de la Gran Revolución Socialista de Octubre, también conocida como el Peveró o Golpe, que ocurrió en octubre de 1917 según el calendario juliano, noviembre en el gregoriano, fueron la paz para los pueblos, la tierra para los campesinos y el poder para los soviets. Una vez en el poder, los bolcheviques legitimaron su gobierno a través del Congreso de los soviets. Lenin ocupó la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarcom, mientras que Trotsky fue asignado al Comité Militar Revolucionario. Número 7. La Demostración de Fortaleza y Voluntad de Hierro de Stalin. Como miembro del Politburo, el epicentro del poder político, Stalin asumió los roles de comisario del pueblo para las nacionalidades y para la inspección de obreros y campesinos. Durante la Guerra Civil, en 1918, entre el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, y los ejércitos contra revolucionarios blancos, Stalin resolvió la crucial Caricingrana, una zona estratégica entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde las fuerzas revolucionarias enfrentaban dificultades. Al reorganizar la policía política local, conocida como la Checa, restauró el orden mediante represiones sangrientas, demostrando firmeza y una voluntad de hierro. Sin embargo, su impaciencia con Trotsky, quien prefería mantenerlo alejado de las operaciones militares, era evidente. Cuatro años más tarde, en el onceavo congreso del partido el 4 de abril de 1922, Stalin fue designado secretario general del Comité Central directamente por Lenin. Número 8. La lucha por la sucesión. Agotado por una prolongada enfermedad, Lenin falleció a principios de 1924, desencadenando una lucha por la sucesión en el liderazgo. En la decimocuarta conferencia del partido, Stalin comenzó a promover la teoría del socialismo en un solo país. Mientras que la visión bolchevique sostenía que la revolución mundial era fundamental para instaurar el socialismo en un país subdesarrollado como Rusia, Stalin argumentaba que mediante las estructuras estatales y los abundantes recursos del país, era factible construir una sociedad industrial socialista en la que la propiedad de los medios de producción quedara en manos de los trabajadores a través del Estado. En un lapso de pocos años, Stalin logró marginar no solo a su rival más férreo, Trotsky, sino también a figuras prominentes como Sinoviev, Kamenev y Buharin. Número 9. Su consolidación del poder como dictador absoluto de la Unión Soviética. A partir de 1928, Stalin encaminó a Rusia hacia la modernización socialista, un preludio al establecimiento de un poder absoluto. Esto implicó la implementación de una economía planificada, la colectivización agraria y una industrialización acelerada a través de planes quinquenales forzados. En un momento crucial, publicado en Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, el 3 de noviembre de 1929, Stalin anunció con orgullo, estamos avanzando a toda velocidad por el camino de la industrialización, del socialismo, dejando atrás nuestro legado de atraso. De la nada surgieron 1.500 industrias que transformaron el aspecto de las ciudades, dando lugar a la aparición de regiones industriales completas, donde antes solo había estepas. En pocos años, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convirtió en la segunda potencia industrial del mundo, lo que permitió a Stalin consolidar su poder y convertirse en el dictador absoluto de la Unión Soviética. Número 10. El periodo de gran terror de Stalin. Stalin, inflexible ante cualquier forma de oposición o debate interno, consideraba que cualquier opinión divergente era una afrenta intolerable. Durante el periodo del gran terror de Stalin, que abarcó de 1934 al 1937, toda la sociedad estuvo sometida a un estricto control policial. La represión de la disidencia política fue encomendada a una fuerza policial encargada de identificar a los denominados enemigos del pueblo, que incluían militares, líderes del partido, intelectuales y ciudadanos comunes. Estos individuos eran deportados y obligados a servir como trabajadores esclavos en los campos de trabajo estatales conocidos como laggers o gulags. Número 11. El adoctrinamiento basado en el miedo. Además de la represión, Stalin implementó un eficaz aparato de adoctrinamiento basado en el miedo. Dado que había muchos que lo odiaban, Stalin consideraba necesario construir una imagen sobrehumana para legitimar su poder. Según Pravda, Stalin era representado como el gran timonel que dirigía el barco soviético, bien equipado y armado, que ciertamente no temía a las tormentas. Seguía su propio curso. Su casco fue construido por un ingenioso constructor para enfrentar elementos hostiles en tiempos de guerras y revoluciones obreras. Esta narrativa servía para reforzar la percepción de Stalin como un líder indispensable y protector de la revolución y del Estado soviético. Número 12. La construcción del mito de Stalin. Después de un periodo de aislamiento a lo largo de la década de 1930 y de llegar a un entendimiento provisional con Francia y Gran Bretaña, la Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con Alemania, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop. Sin embargo, cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, el país se unió en apoyo a su líder en lo que se conoció como la Gran Guerra Patriótica. La Batalla de Stalingrado, que se libró entre 1942 al 1943 y el icónico momento en el que la bandera roja de la victoria fue izada sobre el Reichstag en Berlín en mayo de 1945, contribuyeron a la construcción del mito de Stalin como el hombre que salvó a su pueblo de la barbarie nazi. A pesar de las pérdidas catastróficas, que incluyeron más de 27 millones de muertos, la destrucción de 1.710 ciudades y más de 70.000 pueblos, Stalin fue percibido como un líder indomable que llevó a la Unión Soviética a la victoria contra la agresión alemana. Número 13. Su búsqueda por el dominio soviético en Europa del Este. En la posguerra, Stalin, quien había compartido la mesa de los vencedores en Teherán, Yalta y Potsdam con Churchill y Roosevelt, buscó consolidar el dominio soviético en Europa del Este a través del Cominform, la oficina de información de los partidos comunistas. En el frente interno, una nueva ola de represión, conocida como el Nuevo Gran Terror, caracterizada por purgas y deportaciones a los gulags, marcó el final definitivo en la historia de uno de los dictadores más brutales. En 1947, se establecieron más de 80 gulags a lo largo de 1.300 kilómetros de tundra, reflejando la intensificación de la represión y el control estatal durante este periodo. Número 14. La verdad sobre los crímenes de Stalin. La verdad sobre los crímenes de Stalin fue revelada durante el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 24 y el 25 de febrero de 1956 a través de un informe secreto presentado por su sucesor, Nikita Yushchev. Este informe, que fue publicado unos meses después en Estados Unidos, marcó el inicio de un largo y tortuoso proceso en la Unión Soviética para deshacerse del engorroso y vergonzoso legado de su líder. Un editorial de Le Monde, del 7 de marzo de 1953, describió el estalinismo de la siguiente manera. Es una revolución sin romanticismo, conducida con una voluntad implacable, sin concesiones al sentimentalismo ni a la piedad, con el objetivo de imponer la felicidad a la humanidad. Este comentario captura la brutalidad y la determinación despiadada que caracterizó al régimen de Stalin, así como los esfuerzos posteriores para enfrentar y superar su legado oscuro. Número 15. Su muerte. La noche del 1 de marzo de 1953, en Sudacha de Kuntzebo, el autodenominado Hombre de Acero, Stalin sufrió una hemorragia cerebral y durante varias horas no recibió atención médica. Al día siguiente por la tarde, fue encontrado en su apartamento, postrado en una alfombra y sin poder hablar. La muerte de Stalin fue declarada el 5 de marzo de 1953, dejando un legado de represión, miedo y control totalitario. Con su partida, uno de los protagonistas del siglo XX se despidió del mundo. Stalin era un hombre reservado y tímido, con un carácter complejo y a veces ambivalente, pero sus reconocidas capacidades organizativas lo llevaron a imponerse como un hombre de Estado en el oscuro y tumultuoso clima revolucionario de 1917. En resumen, el régimen de Stalin fue uno de los periodos más oscuros de la historia de la Unión Soviética, caracterizado por la represión política, el culto a la personalidad y la brutalidad en nombre del progreso y la seguridad del Estado. Su legado, marcado por la brutalidad de su régimen y sus ambiciones autoritarias, sigue siendo objeto de controversia y debate hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!